Ya llevamos más de 100 unidades habitacionales en las que hemos estado haciendo un gran trabajo de prevención, ir detectando esas pequeñas fallitas junto con la comunidad para reducir los accidentes. Nos pusimos la tarea de bajar el número de atención de emergencias, es decir, lo que tenemos que bajar son los incidentes y para bajar los incidentes hay que bajar el riesgo. Se fijan, esto es un trabajo en equipo en donde no es solamente el gobierno el que hace las cosas, somos todos los que trabajamos y lo que estamos viendo es sumarnos por una causa común que es que nuestras vecinas y vecinos vivan más seguros. Vamos a estar regresando para ver cómo se van resolviendo todas las deficiencias de seguridad. No quiero decir que están mal, están muy bien las torres. Se visitó edificio por edificio, son 74 edificios y se detectaron condiciones de riesgo. Dentro de las cosas que más se detectaron fueron fugas de gas.